Para Mariñeros nos, para Mariñeros nos, para Mariñeros nos Para Mariñeros nos ¿Pero qué fas, desgraciado? ¿Peleso? ¿Que te queres convertir en un pobre alcohólico o qué? ¿Pero qué es lo que te pasa, Ricardito? Bebo para olvidar Eso, también nos hacemos nos para olvidar que bebemos Para mi vida, ya no tiene sentido ¿A lo que fue? Sus pendentes matemáticas, robaron sus cromos, castejote tú a nai Deixo a mi Penélope ¿De qué le quedó libre? No, que marchó con francés, dun yate que fondeo aquí a semana pasada Y ahora, ya estarán por París París Coviñas, esto es grave Home, es mi sobrino, sangre de mi sangre Esa es la ley de vida O que le pasó a tu sobrino a calcara siempre le quedó moinho roxo O problema, Coviñas, es que no hay mujeres Cantos homens somos A mí no me dan las contas Pero siempre nos podemos hacer gays Sí, podría ser Pero la sociedad tiene que ser paritaria Además, vendo percal no me vexou de pareja de Ramiro O de Reimundo O de Tronzador Vamos a hacer O que fan las sociedades civilizadas Unha caravana de mujeres É que mujeres van querer estar con nós Coviñas Temos o latifundio e merisquería más grande do mundo O Ocea O que más o que menos Ten a casa en primera línea de costa E todos temos embarcacións de recreo Aquí chamamos de chalanas Pero en Francia Chaman de llates E o que mellor A reserva más grande de solteiros da Redonda Alguns pobres Pero con atrativo grande como teño eu E outros Ricachóns pero feos Como Monchino do Cairo Eliseo de Andrade O Filipe el Hermoso Que más alicientes Necesita unha muller Para enrolarse na travesía do amor Jova ¿Quién me iba a decir a mí Que os meus sanos Iba a formar una familia? Voy a avisar a Reimundo Que preparo os carteles E ti que tamén te leves Cus do Berra do Lecí E viselle que o publican en portade E xa vos dico A ver se pode unha viúlla Que sea rica o cunhete Pero mirá Mirá lo que meño Caralho chavales Parece que se retrasan as chavalas Venga padrino Ven parad vos que xa xa aquí E cheijano Así Que veñades preparadas Pa ser felices O resto das vosas vidas E todas aquelas Que seades bastante exixentes Na joya que buscades Decirvos Que aí na barra Tendes unho espendedor De números Pa pedir cita Pa charlar con un servidor Que viva o amor Joa chaval Que exitazo Todos emparexados Ramiro Aurelio Reymundo Hasta eu coi en companhia Maidalen Podes venir un momento Vou Pinto Presento xa a Dulia Mi amor Espera un momento En la barra Tómate un blodimérico E eu vou agora Cariño Vale Pero non tardes Que temos moito Do que falar Nada Non te preocupes Ten un piso Un venidor E o que é o millor Sabe bailar os pajaritos E ti que Non te animas Coviñas Sabes de sobra Que eu non sou un home fácil Eu non vou Que a primeira Que me diga algo E mi justo Mira mozo Estas Venen o que venen Home claro Para iso se fixa a caravana O ouro Solo se mespa Que o ouro E aquí non hai Más que achatar Aquele de ali Non é a tua muller Carmuch Carmuch Pero non marchara Co ilusionista Metiu un par De polvos mágicos E desapareceu Xo sabía eu En canto vi a noticia Da caravana Entraron de celos Pois vou a pedala Para tranquilizar Carmuch Cariño Aquí estou Perdono che todo Que corra o aire Que está meu mozo por aí E como te ves xa Co celoso que Arrincate a cabeza do sitio Veña Desfilando xa Pero ti non viñeras por min Hola mi amor Ai Canto te votei de menos No tempo que funco ayer Este ramo de flores O sardín de iglesia Anda Vámonos de aquí Que che vou facer un truco Que aprendi Para mariñeros nos Para mariñeros nos O sardín de iglesia Vamos lá Vamos lá E vamos lá